La mañana de este martes, al menos 15 estudiantes, una maestra y otro del personal administrativo resultaron intoxicados luego de la fumigación en una finca próximo al Centro Educativo Max Enrique Sureña, del Distrito Municipal de Cenoví. Me siento mareada, tengo las manos y los pies, la siento como adormecida, tengo problemas para respirar. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo pasó todo? Echaron pesticidas, como siempre, siempre se ha hablado de eso, siempre se han hecho reuniones con los productores. Se había llegado a un acuerdo de que esos pesticidas había que echarlo después que se retiraran los estudiantes. Se había llegado al acuerdo que fueran después de las cuatro, pero cuando uno menos se lo espera, ahí están los pesticidas. Hasta que ocurrió esto. Estamos apretos a cualquier conversatorio con cada una de esas comisiones. No hemos comunicado con salud pública o medio ambiente. También tuvimos en comunicación con la encargada de la zona, de la parcela, la agrónoma, para que nos ubicara la parcela donde se tiró el líquido para entonces rendir un informe a secretaría y a medio ambiente. Los afectados fueron trasladados al Hospital Mario Fernández, del referido distrito, para recibir atenciones médicas, dado la dificultad para respirar y otros síntomas como consecuencia de los productos químicos. Nos sentimos preocupados ante la situación porque en varias ocasiones habíamos hecho algunos encuentros con medio ambiente, salud pública, IAD, en busca de una solución a esta problemática que nos ha venido afectando desde hace muchos años. Hoy nos encontramos con esta situación cuando llegamos al centro, pensamos que los efectos iban a ser pasajeros, pero vimos que a medida que iban avanzando las horas teníamos más casos de estudiantes. Entonces hemos hecho el llamado a medio ambiente, a todas las instituciones competentes y hasta ahora no hemos visto que se haya hecho algo para contrarrestar la situación. Cuestionamos al director regional de Agricultura Ramón Padilla en relación a la situación preocupante y este asegura se han realizado encuentros con productores de la zona para prevención de fumigación en horas de docencia. Nosotros, el año pasado, debido a esos problemas que tuvimos, convocamos una reunión con María Brito, que es la procuradora de medio ambiente, estaba el doctor Morissetti, estaban los demás doctores de la regional de salud, el Instituto Agrario Dominicano, el IAD, estaba Educación y estaban los productores, prácticamente todos los productores que están en los alrededores del centro educativo. Y ahí llegamos a un acuerdo que se iban a aplicar productos a las parcelas los fines de semana y si era de lunes a viernes, a partir de las cuatro de la tarde. Inclusive, le llevamos una comunicación escrita y ellos lo firmaron como acusas de ejercicio. Eso está en la Procuraduría de Medio Ambiente. Hoy nos llega la información de esa intoxicación y ya yo tengo un técnico investigando la persona que aplicó el producto y qué productos fueron los que se aplicaron. Para entonces nos vamos a hacer un informe, llevarlo a Medio Ambiente, que es la institución encargada de ya la parte, diríamos legal, en caso de que vayan a tomar la parte para que eso se o sea, porque nadie puede alegar ignorancia. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.